Música A cuantas penas amigo, pasan los que son mojados Música Desde que dejan su patria, para irse al otro lado Van en busca de fortuna, y del sueño americano Música A mis hermanos de raza, no los puedo criticar Música El hambre nadie la aguanta, ella nos hace emigrar Aunque pa' cruzar fronteras, el pellejo hay que arriesgar Música A mis hermanos latinos, les reconozco el valor Unos vienen de Argentina, otros vienen de Ecuador De Colombia y Costa Rica, Honduras y El Salvador Música Unos cruzan tres fronteras, hay otros que cruzan más Música Música En su mente todos llevan, el afán de progresar Aunque hay muchos que a su patria, jamás van a regresar Música En las aguas del río Bravo, muchos paisanos han muerto Música En Arizona y en Texas, el cementerio es desierto Donde miles han quedado, sin poder lograr su intento Música Música Y ahora le cambio la suerte, ahora ya ayuda al mojado Ahora ya ayuda a mi gente Música Música Música